hola hola mis atómicos y mis atómicas como están todos espero todos estén bien si usted me está viendo por primera vez los invito a que se una a mi canal que se suscriba y comparta con un amigo y le regalo un like a este vídeo para poder seguir ayudando a todos ustedes hoy les voy a hablar de los paquetes de guinda vamos a ver este vídeo hoy vamos a hablar un poco de los paquetes de guinda cómo se construye qué materiales llevan estos paquetes son específicos de la región y requieren ingredientes locales que usted puede recolectar cosechar comprar de otros jugadores o en el action house para hacer este paquete minorista especializado también van a estar guinda es tal que puedes obtenerla subiendo de nivel intercambiando y completando misiones diarias matando webboss y muchas cosas más que te dan guinda son muy buenos porque a pesar de que se les haya vencido por unas horas o lo hayan tenido por un día en el suelo todavía son rentables en comparación con otros paquetes como del arte o de fertilizante que se les queda mucho tiempo y pierden mucho valor personalmente yo los encuentro muy buenos estos paquetes ustedes pueden sacar sus propias cuentas entonces les voy a enseñar unos ejemplos de cómo hacer estos paquetes buscan la o en folio si son de nuya o si son de jaraña van a presionar y van a buscar ahí en cada zona que materiales llevan para hacer estos paquetes ahí aparece todas las zonas que hay y la cantidad de materiales y qué tipo de materiales entonces yo decidí hacerlo aquí en área en ro para que ustedes vean porque tengo esos materiales conmigo cada paquete en diferentes lugares va a tener un tiempo para llevarlo y extra le van a dar si llegan a tiempo 1% entonces vamos a hacer estos paquetes aquí en área en ro y los vamos a llevar a vender si presionan shift o van a buscar en el lugar que están y a qué por ciento en este momento se encuentra el paquete hay tres lugares donde vender sin de sonrisa y tu crao lo vamos a llevar así azul a sonrisa lo vamos a llevar a sonrisa y está en 130 por ciento así que procesamos los materiales tengo para hacer un hable completo y ahí te dice lo que te cuesta y la labor entre más la voz de comercio tengan menos el labor van a utilizar para hacer este paquete entonces llegamos aquí y se encuentra como les dije en 130 por ciento y nos van a dar 40 43 por este paquete no está nada mal y en la misma torre aquí pueden ver los diferentes lugares lo que te van a pagar por cada paquete ahora vamos a hacerlo en aurecrade ahí ven los materiales que llevan vamos a elaborar el paquete y lo vamos a ir a llevar a sonrisa recuerden siempre como les enseñe buscan el lugar que están y dónde lo quieren llevar a vender y listo está en el la demanda vez dice demanda el hilo que nos van a pagar por él ahora vamos a ir a marianópolis y vamos a hacer ahí un paquete también les estoy enseñando en diferentes lugares para que vean los precios bueno chicos eso fue todo espero hayan entendido este vídeo cualquier duda me dejan saber no se olviden de suscribirse regalarme un like y compartirlo con un amigo nos vemos en la próxima chao y